Si tienes un cachorro, seguro que estás experimentando los mismos problemas que el 90% de los tutores o de propietarios de un cachorro entre los 2 y los 5 meses. Me refiero a pis por todas partes, cosas mordidas, caos y seguramente desorden en casa que en algún momento incluso puede que te haya hecho perder los nervios. Bueno, pues hoy te he preparado 3 técnicas barra procesos probados por más de 1.000 de nuestros alumnos para que puedas regresar a la calma en casa y puedas tener un cachorro dócil y educado en apenas una semana. Y por cierto, he preparado un extra para el final del vídeo en el que vamos a hablar sobre la gestión de los fallos y sobre si debes castigar a tu cachorro en alguna situación para que aprenda lo que ha de hacer o si por el contrario el castigo es totalmente contraproducente. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Lo primero que voy a hacer es responderte a una pregunta que me hacéis muchísimo los miembros de la comunidad y es, Manuel, ¿cuándo he de empezar a distrar a mi perro o cuándo he de empezar a entrenarlo? Pues bueno, básicamente has de empezar a entrenarlo o a educarlo desde el primer día que lo tienes. A lo largo de este vídeo te voy a explicar cómo empezar, ¿vale? Me refiero, pues oía, que no es normal que ande ensuciando por todas partes o que ande mordiendo las cosas de tu casa. Son cosas que ya desde el primer día tienes que empezar a enseñarle y a explicarle de manera que él entienda, evidentemente, que no ha de hacer, ¿vale? No es normal que ande ensuciando por todas partes porque va a ser incómodo para ti, va a ser incómodo para tu familia y, por supuesto, va a ser incómodo, va a acabar siendo incómodo también para él. Y tiene un entorno en el que está oliendo a pipí. Eso no le gusta a un perro. Así que, desde el primer día, bueno, me imagino que estás súper ilusionado con tu cachorro y que quieres tener un perro adulto, bien educado, que sea un ejemplo por su buen comportamiento, poder disfrutarlo, poder compartir momentos de tranquilidad y de satisfacción junto a él y tu familia en espacios públicos, por supuesto, sin llamar la atención porque se porta mal, porque ladra o porque hace cosas que no ha de hacer, ¿cierto? Bueno, pues entonces has de empezar ya desde casa a hacerlo bien desde el principio. Y es que, de verdad, es muy importante todo lo que sucede en las etapas tempranas del desarrollo porque estáis empezando a sentar las bases de comunicación y también estáis empezando a sentar unos papeles y unos roles dentro de la relación que vas a tener con tu perro y que va a tener el resto de la familia, el resto del sistema familiar con tu perro. Y estos roles y estos papeles dentro de la relación se van a ver reflejados durante el resto de la vida de tu perro. Entonces, lo primero que quiero hablarte es de que no has de permitir fallos dentro de casa o en sitios inadecuados. Y esto aplica a todo. Mordidas que no deseas, tanto sobre ti, sobre tus manos, sobre tu ropa, como sobre el mobiliario que tienes en casa. Destrozos, necesidades, hacer las ansiedades en el sitio adecuado. No le permitas que lo haga en el sitio inadecuado ya desde el primer día. Bien, y ahora te estás preguntando, vale, genial, me parece estupendo esto que me dices, Manuel, pero ¿cómo consigo todo esto? Bueno, vamos a centrarnos ahora mismo en el tema de las visitas al lavabo, que suele ser el primer reto que nos encontramos cuando tenemos un perro en casa, que haga sus necesidades en el sitio adecuado. Mira, lo tienes que acompañar a su UVC provisional, a su lavabo provisional, y hasta que no lo haga, hasta que no haga sus necesidades, no va a regresar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya sabes que hay unos momentos después de comer, después de jugar, después de dormir, ¿no? Que son momentos clave en los que tienes que acompañarlo, ¿de acuerdo? Lo llevas ahí y no regresas hasta que no hace sus necesidades. Por otro lado, por supuesto, supervísalo cuando estás con él. No lo dejes que campe a sus anchas suelto por casa, porque es muy fácil que se equivoque y que empiece a fijarte el hábito de hacer sus necesidades en el sitio que no te interesa. Incluso podrías bloquear el acceso de algunas zonas de tu casa, para que cuando estás con él no se pueda ir, mientras tú no lo ves, hace sus necesidades, ¿no? Entonces, esto me lleva a explicarte lo siguiente. Tienes que aprender a interpretar su lenguaje corporal. De pequeñito es muy sencillo. Vas a ver que antes de hacer sus necesidades, pues la tendencia es a olfatear el suelo, a lo mejor a dar unas vueltas, o a hacer algo concreto que vas a empezar a detectar en cuanto lo observes. Probablemente está contigo y de repente se aleja un poquito de ti. Esas son vistas que te está dando que probablemente quiere hacer sus necesidades. Ahí cógelo y lo llevas al sitio y esperas a que lo haga. Entonces, esto es mejor que lo hagas cuanto antes, porque cuanto más mayor sea tu perro, más grande van a ser los fallos, o sea, los pipís, las edificaciones, van a ser mucho más grandes, va a oler todo mucho más, va a costar más de reconducir el comportamiento, porque hay unos hábitos fijados, y va a costar más incluso de limpiar. Así que tómate en serio esto y hazlo bien desde el principio, porque te va a facilitar muchísimo la vida. Entonces, de lo segundo que quiero hablarte es de que es interesante de que tengas restringidas algunas áreas de tu casa mientras estás solo, para evitar errores, para evitar que te rompa cosas, para evitar accidentes. Es muy frecuente que en casa, pues en algunos sitios tenemos cables que él puede morder, tenemos cosas de valor que no nos interesa que rompa. Pues bueno, tienes que modificar un poquito el espacio y adecuarlo a que tienes un cachorrito, un cachorrito con uñas y dientes. Es como dejar a un bebé, pero además con uñas y dientes. Todavía no tiene capacidad para discriminar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, a qué cosas puede acceder, a qué cosas no puede acceder. Entonces, idealmente, deberías, como te he dicho antes, acompañarlo en esos momentos clave, de manera periódica, a su lavabo provisional. Para empezar, sería interesante que no tuviese los primeros días acceso directo al empapador, que es lo que suele ser el lavabo provisional dentro de casa, hasta que no ha cumplido con el ciclo de vacunaciones. ¿Por qué? Porque si no, es muy fácil que empiece a jugar con él, a romperlo, y entonces te pase lo que me decís muchísimos. Manuel, mi perro va al empapador y en vez de hacer pipí, empieza a jugar con él. ¿Por qué? Porque he aprendido que es algo para jugar, no es algo para hacer sus necesidades. Entonces, si vamos al paso anterior, te lo revisas luego si hace falta, vas a ver cómo estás creando el hábito de ir ahí, supervisarlo, hacer sus necesidades, lo premias, lo refuerzas, justo cuando ha acabado, y te lo llevas de ahí. De esa manera, va a empezar a entender, vale, esto no es para jugar, esto es para hacer mis necesidades, para evacuar aquí. Entonces, el tercer punto del que quería hablarte, muchos me decís, bueno, más o menos vamos bien, durante el día lo voy llevando, va haciendo, pero oye, por las noches no hay manera, no hay manera, siempre me encuentro un montón de fallos por las noches. Bueno, pues si no te aguanta toda la noche, en la mayoría de los casos, siguiendo los pasos que te he dicho, lo más probable, a no ser que lo hinches de comer antes de ir a dormir y no lo hayas acompañado de comer y de beber y no lo hayas acompañado a evacuar, si lo haces bien, lo más fácil es que te aguante toda la noche, a partir de los dos meses y medio, tres, cuatro meses máximo, vale, pero si encuentras que no aguanta, lo que puedes considerar es temporalmente levantarte a medianoche y acompañarlo a que se alivie y luego ya regresa a dormir, vale. En la mayoría de los casos, como te digo, haciendo bien los pasos anteriores no te va a hacer falta. De esta manera vas a crear el hábito, precisamente, que quieres, ¿no? Que es que, oye, llega al sitio, hace sus necesidades y aprende lo que tiene que aprender, ¿de acuerdo? Luego él ya va a ir cogiendo iniciativa, va a ir desarrollando su propia iniciativa y va a ir al sitio y no hace falta, en muchos casos, si lo haces bien, ya verás que él mismo quiere ir al sitio porque ya ha aprendido, ¿no? Ha aprendido a hacer lo que tiene que hacer, o sea que primero lo guías tú y luego verás como él solito va a ir porque no ha aprendido lo que tú no quieres que aprenda, que es normalmente lo que nos suele pasar. Así que, bueno, hoy te he descrito el proceso para que puedas conseguirlo. Entonces no te creas que tu perro va a aprender solo. Bueno, sí, sí que aprenderá solo, pero aprenderá lo que no quieres que aprenda. Va a aprender a hacerlo mal por todas partes, a lo mejor a salir a la calle y esperarse para volver y hacerlo dentro, que es donde aprendió a hacerlo. Así que si quieres que aprenda bien y rápido, has de enseñarle, has de guiarle. Así que vas a tener que invertir un poquito en educarlo, pero ¿qué prefieres? ¿Tener un bien educán o un mal educán que se porta fatal? Bueno, si sigues los pasos que te he explicado, vas a conseguir resultados inmediatos desde el momento en que los pongas en práctica, hoy mismo. Por muy mal que te haya ido hasta ahora, siguiendo lo que te he explicado, vas a empezar a tener resultados muy rápido. Incluso, aunque ahora mismo sientas que estás estancada o que estás estancado, incluso te haya invadido esa sensación de incapacidad, de que se te está yendo de las manos el asunto. Venga, y ahora vamos a hablar de los castigos y de la gestión del fallo, que es algo súper importante. Pero antes, permíteme un breve inciso y es que quería decirte que si estás cansado de hacer pruebas que no te acaban de funcionar o te gustaría empezar a tener resultados lo más rápido posible, como han hecho más de mil alumnos de mi programa de entreno para cachorros, te sugiero que visites el vídeo que vas a encontrar en la descripción y en el comentario fijado en la parte de arriba. También te lo voy a dejar aquí en la tarjeta de arriba, si estás viendo este vídeo en el ordenador. Es un vídeo de unos 20 minutos en el que te explico cómo los alumnos de mi programa consiguen convertir a sus cachorros tiraña destructores que lo ensucian todo, lo muerden todo y se quejan por todo en cachorros dóciles que se portan bien en unas pocas semanas. Y además, al final, si quieres seguir recibiendo más apoyo, tendrás la opción de entrar en el programa. Y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro, en Girona, aquí en España, abajo en la descripción y en el comentario fijado en la parte de arriba, te dejo el link de contacto. Venga, va, y ahora sí, vamos a hablar de los castigos y de la gestión del fallo. Bueno, pues qué deberías hacer si falla, ¿no? Y ensucia donde no tiene que ensuciar. Pues coges, lo amorras, ¿verdad? O te enfadas, lo riñes, lo castigas. No, todo esto no lo tienes que hacer. Si tu perro falla, no es porque quiere vengarse de ti o muchas personas piensan o quiere tocarte las narices o no le da la gana de aprender. Claro, es como, es un cachorro. Es como si tú ahora quieres exigirle a un bebé que no ensucie los pañales. Esto no es posible. De todas maneras, te diré que el cachorro es mucho más moldeable y aprende muchísimo, pero infinitamente más rápido que un bebé a manejar el tema de los pipís, de sus necesidades y de controlar los esfínteres. Pero desde luego, si falla es porque tú estás haciendo algo mal, no has conseguido ser ordenado, no has conseguido transmitirle la idea de cómo funciona el juego. Recuerda que, claro, un perro no es un humano. La comunicación cambia de manera drástica. Es algo más sutil, pero a la vez es mucho más sencilla. Pero sin darnos cuenta, lo que pasa es que complicamos la comunicación con nuestro perro y no entiende. Entonces, por supuesto, antes de corregir a nuestro cachorro, cosa que no te recomiendo porque vas a deteriorar el vínculo, lo que tienes que hacer es ponerle las cosas fácil, ponerle las cosas de manera que él lo entienda. Te he estado explicando todo el vídeo cómo hacerlo. Entonces, ten en cuenta que si falla él, en realidad, quien está fallando eres tú. Te está saltando algo de lo que te he explicado, algo no estás siendo capaz de aplicarlo bien. Entonces, lo limpias y ya, sin malos rollos. Simplemente lo recoges y punto. Bueno, espero que te sirva mucho todo lo que te he explicado y dime, si quieres, déjame en los comentarios qué otra parte o qué otro aspecto de su educación te gustaría mejorar y lo tendré en cuenta para los próximos vídeos. Te recuerdo que entre todos los que nos preocupamos por la educación, el comportamiento y el bienestar de nuestros perros, estamos construyendo un presente y un futuro en el que van a ser mejor aceptados en la sociedad. Así que sigamos poniendo nuestro granito de arena para normalizar su educación y que nuestros perros sean un ejemplo por su comportamiento, que sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general. Si compartes esta visión, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Comparte este vídeo también para sumar más personas y más perros a este movimiento. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!